Bueno profesor, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo a la distancia por parte de su alumna y es hecho una buena conmina del segundo grado A. Sé que hoy por motivos de la pandemia del COVID-19 no podré estar en mi institución, pero sí en mi casa, por eso yo hoy aprende en casa. Y bueno, voy a hablar sobre el tema de las religiones en América Precolombiana. Cuando hablamos de las religiones en América Precolombiana, estábamos hablando de los Incas, de la religión. Bueno, los Incas tenían una religión que tenían como grupos de creyentes y ritos. Su fe en el Tawantinsuyo se denominaba en cada aspecto de la vida, como en trabajos, festividades, ceremonias, entre otros. Su lengua principal era el Quechua y su religión era polioteísta, porque se creían en varios dioses. Las religiones de los Incas. El culto solar. El culto solar se le dice al dios solo Inti, el dador de la vida. Los dioses, los dioses principales son el dios solo Inti, el dador de la vida, la diosa Pachamama, la diosa de la madre tierra. El dios Vilacocha, el creador del mundo Inca. Pero su principal dios era el dios sol. El culto. Rendían el culto a la diosa del mar, con el fin de obtener buenas pescas, y en forma de venerar a la diosa, era bañándose a la medianoche en sus aguas. El culto a los muertos. El culto a los muertos se le realizaban en honor a los soberanos difuntos. Incas. Localización y cronología. Los incas eran, antes los incas, eran, tenían un inmenso territorio, y era un gran imperio andino. Que su, y su lugar donde vivían los incas, era en Tahuantinsuyo, América del Sur. Características de los incas. Las características de los incas se caracterizan por su sencillez y simetría, por la forma de la pirámide trunca, y su principal característica fue la cultura. Como ahora lo tenemos Machu Picchu, es un lugar cultural, ya que es el lugar más preservado. Y como sabemos, que los, que las religiones en la América precolombiana, como en las religiones de los incas, es muy diferente a la de nosotros. Porque las religiones de los incas creían en varios dioses, porque eran politeístas. Como el dios Sol, la dios Pachamama, el dios Viracocha. Pero nosotros no, solo creemos en un solo dios, y es inmenso y invisible. No lo podemos ver, pero sí está a cada lado de nosotros, nos acompaña. Pues ahora está conmigo, con ustedes, con mi familia, con mi profesor, con todos. Y por eso nosotros tenemos una sagrada escritura, que es la Biblia. Y como también nosotros tenemos fe, y cuando, antes, como antes que pasar esta pandemia, nosotros íbamos a las misas. Pero por motivos de esta pandemia, no. Pero sí, en las redes sociales, en la televisión, en la radio y en otros medios. Nosotros podemos seguir asistiendo a las misas. Gracias.